Abogados y procuradores tienen una importante cita en Madrid el próximo fin de semana, manifestación Marea Negra, el 3 de febrero en la capital del país. Lo harán para reivindicar la pasarela al RETA y un turno de oficio digno para el colectivo. Esa pasarela al RETA, de manera que no pedimos ni limosnas ni que nos regalen nada, sino que todo el dinero que tenemos acumulado en la mutualidad, pues pase al RETA y nos lo computen en años y de una manera voluntaria el que quiera, porque desde luego en la mutualidad, futuro mal, no peor. Como conocedores de la ley recuerdan que los poderes públicos tienen la obligación de proteger unas pensiones dignas. Artículo 50 de la Constitución Española. Una pensión que no se actualiza y que no tiene pagas extras, o sea que si te dan 300 euros ahora, dentro de 10, 15, 20 años también te dan 300 euros. Unas cantidades que hacen imposible la jubilación en el sector. La situación afecta a unos 62.000 abogados y a unos 11.000 procuradores. Hablan de abuso en el turno de oficio. La hora de un letrado o procurador del turno de oficio, respecto a la retribución media que se está pagando por asunto, que son unos 135 euros, más o menos, 135, 140 euros, sale la hora a 3,5 euros la hora del profesional. Evidentemente eso no es retribuir con dignidad la labor que está realizando el letrado y procurador de oficio. Que el servicio sea un servicio justo para las dos partes implicadas, que son el justiciable, por supuesto que se merece el mejor de los servicios, y por supuesto los profesionales que prestamos ese servicio. Turno de oficio en el que no se cobran tampoco los desplazamientos. En 2022 fueron cerca de 1.800.000 los asuntos de justicia gratuita tramitados. Cerca de dos autobuses partirán desde Albacete hasta la capital nacional para la manifestación.